Comenzamos a la cuenta de 3, 2, 1, hoy cocino por ti, directamente en la cocina, con todas las energías, con toda la confianza, empezamos a ver como elabora este plato, Andrea el día de hoy va a cocinar un lomo estrogonoff, le recuerdo a la gente si en su casa quiere cocinar justamente lo que está cocinando Andreita el día de hoy, la receta, los ingredientes para que tengan en cuenta como ustedes saben, recuerden porque obviamente ya empieza a pensar que le va a cocinar a su familia el día de hoy, para hacer un lomo estrogonoff necesita 200 gramos de lomo fino, sal, 50 gramos de pimienta, hile por supuesto, un shot de vodka, 25 páprica, 150 gramos de crema de leche de repostería, 150 gramos de pasta de tomate, un cubo de caldo de carne, 4 dientes de ajo, una cebolla perla, 50 gramos de aceite de oliva, mantequilla, pimiento, un verde amarillo, 120 gramos de champiñones, portobelos, 50 gramos de nueces, arroz preparado y 50 gramos de espinaca, muchos ingredientes el día de hoy que veremos cómo combina Andrea para lograr la mejor fusión de estos ingredientes y conquistar el paladar de los jueces, ya empezamos a ver cómo empieza a tomar colores a carne con una velocidad importante Andreita, ¿por qué eligió este plato? Cuénteme En realidad me lo recomendaron y no, nunca había ni siquiera probado y ya de ahí vi la receta ¿Pero ha practicado en su casa? Una vez, en realidad una vez como si en esa vez ha logrado administrar perfectamente cada uno de los ingredientes para conquistar el paladar de los jueces Recordemos, están los tres jueces expectantes, evaluando cada movimiento, el señor Dimitri en instantes se va a poner de pie porque ya vi que hizo un cabezazo ahí para empezar a opinar, para recomendar, claro, escucho este tema y el señor Dimitri se empieza a acercar, me da miedo como siempre ¿Qué consejos le tengo a dar Dimitri con el strogonoff? Bueno, lo ideal era, exacto, que dore bien la carne, que esté muy caliente la sartén porque si no va a arrojar jugos y no se va a cocinar la carne por fuera ¿A usted le parece que le falta un poquito de cocción? Sí, me parece que debía estar más fuerte la sartén Bueno, estamos a tiempo totalmente, aún tenemos tiempo, aún restan 8 minutos 50 segundos ¿De dónde es el strogonoff? ¿De qué país? El strogonoff supuestamente viene de una región, de las regiones nórdicas frías No solamente el strogonoff puede ser hasta ruso Ok Porque alguna gente le echaba una copa de vodka en la preparación De hecho acá hay una copita de vodka preparada también, o sea que puede ser un plato ruso Esto helado quedaría bien Esto helado Pero para tomarlo así, directamente, sin la carne Bueno, alguna recomendación en particular que le quiera dar a Andrea para que logre de mejor manera Que tenga bien la limpieza como la tiene, que siga adelante y que pruebe siempre todo lo que va a hacer Andrea, por favor, te recomiendo ¿Ese arroz tiene, es colorante verde? No, es espinaca, es espinaca con cebolla y crema de leche Cebolla, perro Cerraca, cebolla y crema de leche Ok Muy bien Buena suerte Gracias, Dimitra Como siempre, un placer tenerlo aquí opinando para que los participantes logren el mejor desempeño en la cocina Y obviamente, como siempre decimos, los participantes, los sueños vienen de la mano de ILE Los productos ILE, que es una industria alojana de especerías 100% natural Con las que el Ecuador se pone muchísimo más rico Y la gente de ILE realiza una labor social importantísima en todo el país Y un desarrollo comunitario, la cual hace parte del proceso productivo de estas especias A todos los productores zonales Hacen parte realmente de una especie que se exporta a muchísimos países A España, Italia, Estados Unidos Es espectacular la labor que hace la gente de ILE Con el sabor ecuatoriano, 100% ecuatoriano Y Estefi, la veo con hambre Oiga, es que a mí me encanta este plato Me encanta y también estaba curiosa, yo como siempre chismosa ¿Qué pasó con su madre, Andrita? ¿Por qué no la veo? ¿Dónde está? Sí, se quedó porque tiene clases ella en la tarde y también tenía que viajar Bueno, porque la mamita de Andrita siempre la ha apoyado en todo Y obviamente estamos aquí con los dos bebés Estamos con el pequeñito, con el mayor ¿Viajó solita con las nenas? Sí Viajó con los dos, uno está llorando, ella está escuchando esto Entonces mayor presión para Andrita en este proceso que es de los 11 minutos a quien me cocino por ti Como dato extra, para que sepan, ¿no? Que no es simplemente la presión de los jueces Sino también a su pequeño, está solita con los dos bebés Exactamente, muy bien Vino en el bus, ella solita desde la unión Que yo no me la imaginaba, no me la imagino, imagínate Ella toda chiquita, es una nena con un bebé de un año 20 añitos, yo no me imagino que estaba haciendo los 20 años Era un nene, un bebé a los 20 años Y Andrita ya está con dos hijos, me imagino que habrá madurado muchísimo, Andrita Claro, así toca Ahora ya no se puede enamorar así como así, ¿sí o no, mi Andrita? No ¿No le quiere mandar un saludito a la mami? Para que vea que llegó No, está viendo, está viajando Ah, está viajando Sí, ella Bueno, aprovechemos para recordar un poco el sueño también Lo que necesita Andrita justamente Ella tiene un niño, tiene dos hijos, obviamente Tiene a Rodrigo y tiene a Diogo Pero Diogo puntualmente nació con 35 semanas de embarazo Tuvo un paro respiratorio al nacer Y obviamente esto le generó una falta de aire en su cerebro Que le produjo un daño El cual se puede recuperar con terapias Ella hoy está cocinando para poder conseguir esas terapias a Diogo Pero yo me regiro ya Bueno, Stefi, cuando usted quiera sabe que es más que bienvenida Más allá del olorcito delicioso que está saliendo de la comida Stefi, obviamente puede venir a probar también el plato luego, ¿eh? ¿Cómo es el tema de las terapias? Me decía que está avanzando muchísimo, Diogo, por suerte, ¿verdad? Claro, las terapias físicas ya lo suspendieron porque mi hijo camina Qué bueno O sea, ya se igualó, pero igual hay que continuar en terapia ocupacional y de lenguaje Y nada está dicho hasta los seis años, dicen los doctores Hasta cuando él ya entré a la escuela Correcto, importante, ¿eh? Son cinco años por delante Que tienen que darle la mayor atención posible Para que Diogo tenga una calidad de vida normal Y escucho este tema y se pone de pie el señor Luis ¿Usted pidió este tema, Luis? No, la verdad me pusieron, dije algo alegre Me ponen algo alegre Para no presionar mucho, la verdad ¿Cómo ves esta preparación de nuestro uno? Se ve súper bien El color nomás de aquí, de la espinaca Está súper verde Está bien linda ¿Es bueno eso o malo que esté súper verde? Acá estábamos comentando Parece como si tuviera algo de colorante Pero la verdad, hay que probar Hay que probar Hay que probar Ella dice que no tiene colorante, así que Sí, no, tranquilo Hay que creer en la palabra de Andrea, básicamente ¿Qué consejo le podría dar para esta preparación? Prueba la salsita para ver si le evaporaste todo el alcohol del... Siempre que proba la comida, ¿eh? Sí, siempre, siempre Y la sazón Sal, pimienta al final ¿Ya le puso sal, pimienta a todo? Sí Perfecto Ya lo voy a preparar igual Pero viene bien, ¿eh? Viene bien Aún recta, tres minutos, cincuenta y cuatro segundos Tres minutos Estamos en la recta final Perfecto Le agradezco mucho por sus consejos, Luis Un placer Igualmente Estamos empezando a evaluar el emplatado Venga, vamos a poner por aquí el platito para que tenga en cuenta Y en instantes vamos a entrar en la recta final Pero claro, escucho este tema, escucho esta música Y me recuerda que tengo muchísimos premios para ustedes, amigos La letra C al 3330 Esa es la manera que usted, viendo su programa favorito Hoy cocino por ti Puede ganar muchísimos premios Yo mismo llamo para premiar, ¿eh? Pila, yo en instantes tengo un ganador Letra C al 3330 En instantes entrego 300 Para que tenga ahí Para que vaya pasando este lunes Que empieza la semanita Le vienen perfectos 300 de premio 300, ¿eh? Letra C al 3330 Pila, seguí mensajeando todo el tiempo Venga, venga, ahora sí Porque Andréita ya está emplatando Está empezando a darle forma a este hermoso color Que tiene el arroz verde Los jueces dicen que puede que tenga colorante Andréa dice que no Así que hay que probarlo directamente Para saber cómo ha quedado este arroz Ya vemos la verdurita Con los champiñones Con las nueces Cuidado que no se corte la crema, por favor, Andréita Miren que esa salsa está hirviendo mucho Tiene mucha temperatura Si se llega a cortar la crema Estamos en problema Y si termina antes Por supuesto Los jueces lo tienen muy en cuenta Recordemos Como siempre Ustedes en sus casas Son los verdaderos protagonistas Ustedes pueden colaborar Con cada uno de los sueños Comunicándose con nosotros A nuestro mail de contacto Que es HoyCocinosPortiDSE ArrobaGmail.com Y la forma que pueden colaborar Usted la determinará Quizás Usted conoce alguna fundación Que realice terapias Tiene algún amigo Alguien que tiene Algún conocido Que tiene una fundación O que puede ayudar a Dios Que realice sus terapias Y realmente pueda tener Una vida normal ¿Qué le falta Andréita? ¿Cuánto tiempo faltan? ¿Cuánto tiempo faltan? Dos minutos en este momento ¿Estamos bien? Sí ¿Sí? Perfecto Dos minutitos Recta final ¿Llega? ¿No llega? Está terminando de cocinar Este estrogonoff La salsa está deliciosa Me parece Que está sabrosísima El olor es espectacular Realmente No sé cómo estará Evaluaremos Luego de que los jueces Proben el plato Nosotros en el corte Le cuento Probamos todos los platos También porque Obviamente Son deliciosos Y son personas Que vienen a cocinar Por un sueño Pero son principiantes En la cocina Y no son profesionales Lo hacen solamente Por amor Por amor A un sueño Por amor A una historia Y en este caso Lo hace por amor A su hijo A Diogo Que necesita terapia Para tener una vida normal ¿Terminó? ¿Terminó? Cuando usted quiera Levanten las manos Ya, terminó Levanten las manos Arriba Arriba las manos Arriba 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 Terminó Es el momento De colocar el plato En el centro de la mesa Para que los jueces Evalúen ¿Cómo está de sabor? ¿Cómo está de sazón? Primero se va a poner De pie el señor Dimitri Hidalgo Nuestro chef Más exigente Venga Anderita Por aquí La reina 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 Gracias.